¡Ay, el muro de la fama que me encanta porque desde que lo preparamos, desde que estamos investigando, es una delicia. Hoy nuestro muro de la fama reconoce a una mujer que durante décadas ha trabajado a favor de hombres y mujeres, de sus familias. Pero sin duda, su trabajo más poderoso ha estado cerca de sus congéneres. Una mujer que tiene varios libros en su haber y una propuesta que ha influido en el trabajo psicoterapéutico en muchos países. Me da mucho gusto, de verdad, con todo mi corazón, presentarles a la señora Fina Sanz, Fina Sanz Ramón. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, les decía, sexóloga y pedagoga. Nació en Valencia y es fundadora del Instituto de Terapia de Reencuentro en su ciudad natal y cofundadora de la Sociedad de Sexología del País Valenciano. Ha trabajado en diferentes países latinoamericanos llevando su propuesta de terapia de reencuentro, en donde ofrece un enfoque educativo y terapéutico para la salud. Integra psicología, sexología y educación con una perspectiva de género clínica y comunitaria. ¡Puf! Totalmente integral. En esta línea ha formado ya a varias generaciones en México y buscan sus propuestas muchas integrantes de las nuevas generaciones de profesionales de la psicoterapia. Su bibliografía ofrece varias opciones temáticas. La pareja, un proyecto de amor, que es de los más recientes. El buen trato como proyecto de vida. Los vínculos amorosos. Psicoerotismo femenino y masculino. La fotobiografía. Después de leer ese libro, uno no vuelve a ver las fotografías de la misma forma. Diálogos de mujeres sabias. Hombres con corazón. Entre muchos otros. Con un poco más de siete décadas de vida, Fina Sanz continúa su labor educativa en beneficio de aquellas personas interesadas en seguir creciendo y desarrollándonos a la par que enriquecer a nuestras comunidades. Fina Sanz se queda en nuestro muro de la fama. Muy inspiradora su historia. Continuamos. ¿Qué es el buen trato? Pues no se sabe. Hay que crearlo. Hay que crearlo y dotarlo de contenido. Y entonces digo, el buen trato tiene que tener tres dimensiones. Una dimensión social con valores diferentes a los del maltrato. Valores como la cooperación, la solidaridad, la negociación, la escucha mutua, la no discriminación. Que se incorporan, se reproducen en las relaciones, nos escuchamos, dialogamos, tratamos de llegar a acuerdos, resolvemos los conflictos sin violencia. Y también yo me lo aplico a mí misma, a mí mismo y me trato bien, me quiero, me respeto, acepto mis límites. Y cuando me equivoco, me disculpo, pido perdón, rectifico, pero no me maltrato.